Y es por eso que estamos hoy denunciando públicamente que sigue el autoritarismo y Salvador Narrala, como presidente del Consejo, está en la obligación de poder convocar a lo que son las elecciones internas y no lo está haciendo. ¿Y por qué cree usted que no quiere convocar estas elecciones? Salvador Narrala tiene miedo de perder lo que es el control del Partido Anticorrupción. Y yo quiero hacerle un recordatorio a Salvador Narrala que según la Constitución de la República, desde el momento que se inscribe un partido político, deja de tener dueño. Por lo tanto, el Partido Anticorrupción no es de Salvador Narrala. En el Partido Anticorrupción van a haber tres movimientos y por lo tanto Salvador tiene que ceder y tiene que permitir que siga permaneciendo lo que es la democracia. Y él ha sido un crítico de los otros partidos de gobierno donde han manifestado del Partido Nacional que ha sido un dictador y él está haciendo lo mismo dentro del Partido Anticorrupción al no querer convocar a estas elecciones. También nos están negando lo que es el cronograma de las actividades y los formatos para la inscripción de las planillas a cargo de elección popular. Pero Salvador Narrala sostiene que lo que están haciendo ustedes más bien es una cachurecada que usted está haciendo apadrinada por el Partido Nacional. Sí, Salvador hace día manifestó eso en las últimas declaraciones, ya no lo ha dicho, debido a que presentó una querella para ver si él podía comprobar esas declaraciones que había hecho. Sin embargo, el pueblo hondureño a nivel nacional sabe que nosotros estamos trabajando correctamente, sabe que esto no es una cachurecada y saben que no está siendo financiado por el Partido Nacional. Eso lo ha dicho él, sin embargo, en las últimas declaraciones se ha extendido y ha enviado a Virgilio Padilla y a Verganza, en la cual hay una contradicción porque Virgilio Padilla manifestó el 23 de junio que presentamos la notificación que existía el Movimiento Unidos por Honduras, que iban a ser abiertos y que iban a apoyarnos y facilitarnos toda la documentación que íbamos a necesitar para la inscripción del mismo. Sin embargo, hace tres días el abogado Verganza, que es uno de los apoderados legales de Salvador Narrala, ha manifestado lo contrario. Por lo tanto, hoy nos hemos presentado aquí para denunciar que sigue el autoritarismo y sigue la dictadura dentro del Partido Anticorrupción y no quieren permitir que existan movimientos internos dentro del mismo. ¿Cuál es esta disputa? ¿Qué se debe? Bueno, lo que Salvador Narrala ha estado peleando, y es más, ha denunciado al ingeniero Luis Redondo, ha sido por las redes sociales y la otra situación es el dinero, el manejo del dinero. Sin embargo, yo no me he querido meter en esto, estoy totalmente alejada, pero también queremos hacerle un llamado a las demás personas que participan dentro del Consejo que, por favor, se pronuncien en cuanto a esta situación que está sucediendo y que por qué las demás personas que están en el Consejo no han querido notificar o convocar a elecciones internas, recordándoles que el Consejo puede funcionar hasta con tres personas. En este sentido, el pleito que se tiene, tanto con Fátima Mena y Ángela Ramírez, pues ese problema que lo arreglen aparte, pero que no involucren a las demás personas que queremos participar en movimientos internos para que pueda perdurar lo que es la democracia dentro del Partido Anticorrupción. ¿Y con este autoritarismo qué medidas van a tomar ustedes para que convoquen a las elecciones? Nosotros, en todo caso, que continúen con esto, vamos a tener que ir al Tribunal Supremo Electoral y exigir que ya se involucren en esta situación porque ya miramos de que Salvador Narrala no está haciendo caso a las denuncias que hemos estado presentando, ni mucho menos a los escritos. Pero también, si ellos van a nombrar una asamblea en diciembre, el Movimiento Unido por Honduras estaría impugnándoles debido a que está violando tanto los estatutos del Partido Anticorrupción como la Constitución de la República y la ley del Tribunal Supremo Electoral. Diputada, usted a lo que aspira es a enfrentarse a Salvador Narrala en una precandidatura. ¿Y qué pasa si él no abre el partido? ¿Podría usted formar un movimiento independiente fuera del PAC? No estaría haciendo un movimiento interno fuera del PAC. Voy a luchar juntamente con el equipo de personas que tenemos. Lo hemos manifestado en diversas informaciones que hemos dado. No vamos a salirnos del Partido Anticorrupción. Ese partido, quiero decirle al pueblo hondureño, no tiene dueño. Ese partido es de todas las personas que quieran participar. Y nosotros ya tenemos el total de la firma requerida por el tribunal y lo que estamos esperando es que nos den ese formato para poder inscribirlo. Si ellos no lo hacen, de igual forma nosotros estaríamos impugnando cualquier tipo de actividades que ellos quieran realizar a futuro.